Tuve la oportunidad de experimentar todos los eventos de manera más cercana, ir a cada uno de ellos y creo que ahí esa ilusión creció y por eso para mí hoy es un honor. Creo que todo pasa por una razón, creo que si tú lo aspiras, tú lo buscas y luchas por ello, lo vas a lograr. Creo que yo mucho tiempo tuve miedo de participar, aunque todos me impulsaran a... Tenía ese miedo porque conlleva mucha crítica, pero respeto toda opinión, para bien o para mal, yo tomo todo y voy a demostrarle a la gente que hago esto con mucho cariño y más que nada por el amor que siento a Zacatlán. Vaya, aquí crecí, aquí está mi familia, aquí va a estar todo y bueno, qué más anhelo yo que seguir aquí y si en un futuro llego a tener una familia, también que todo esté aquí. Ya tengo mi vestido para el Valle del Percal, eso fue lo primero que busqué y he estado en contacto con las artesanas de San Miguel Tenango. Es una sorpresa, pero va relacionado a eso, entonces ese día lo van a ver.